Los bailarines que están en Capilla, allá en la estación, ¿cuáles son, Pipo? Aquí estoy con Demis Reyes y Juan Luis Urbina. Demis Reyes, Juan Luis Urbina. No los vi. ¿Ah? El plasma, no, se me apagó el plasma, no veo nada, no. No. Ahora, ahí lo estoy viendo. Bueno, bueno, te cuento que estoy con Demis y con Juan Luis. Chicos, ¿estás nervioso? Sí, nervioso. Nervioso y ansioso, vos sabés el resultado. ¿Y tú, Juan Luis? Estoy súper preocupado. Bueno, y aquí en el estudio tenemos a Jason Heredia. Jason Heredia. Y a Paola. Paola Moreno. Uno de los cuatro va a ser rescatado por los profesores. Va a ser sacado de la Capilla. Puede ser Paola, puede ser Jason, puede ser Demis o puede ser Juan Luis. Rosita Piulatz. Rosita Piulatz. Que viene estupenda, pero empieza a sufrir, se pone a llorar. Está el compañero de Fernando Gómez. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo la ha habido? ¿Cómo la ha habido? Don Marcelo García. ¿Cómo está, Rosita? Hola, Rafa. ¿Qué opinión tiene de Paola, de Jason, de Demis y de Juan Luis? Bueno, yo creo igual un poco que Juan Luis y Demis estuvieron en desventaja porque no conocían el escenario allá. Pero, por otro lado, tenían el apoyo del público y, claro, que es un plus para ellos en ese sentido. Es una ventaja. Los que no pudieron ir hoy día, mira, Peso lo único que decía. Sí, él quería ir, quería ir, Jorge. Pero los de acá tuvieron la ventaja también de conocer el escenario y el piso. Hoy día, bueno, Jason estuvo mucho más preciso en los movimientos en su coreografía. Le agregó una cosa de actuación en un principio que fue muy novedosa, ¿no? El sillón de la capilla. El sillón de la capilla. Se lo robó al escenario. Está bien. Y Paola estuvo con una coreografía bastante complicada, con pasos muy seguidos y muy graciosa. Lo hizo muy bien. Juan Luis allá en la estación central lo vimos haciendo un baile nortino. De lo que él lo hace muy bien. Juan Luis pertenece todavía a un grupo folclórico. Y Demi con una coreografía moderna e integró una bailarina y me gustó mucho. No lo vimos muy bien de acá. Por suerte vi el ensayo. Ya. Pero como no vamos a clasificar por lo de hoy día, sino que por un poco más bien lo que... Lo que han hecho contigo, el trabajo que realizan contigo. La trayectoria un poco de los cuatro. ¿Quién no debería estar en la capilla? ¿A quién salvas? ¿Y continúa una semana más con nosotros? Sí, continúa una semana más con nosotros. Ay, que me perdoné todo. ¿Qué te perdoné? ¿Quién? ¿Quién? Si no te perdonan, igual me tendría todo. Igual Pascual. Una semana más con nosotros, Demis. ¡Demis Reyes! Una semana más en rojo. Fama contra fama, una semana más. Adelante Demis, contento. Estoy súper feliz porque la Rosita me salvó y agradecido a todos ustedes, chiquillos. Y espero que les haya gustado el baile que igual fue para ustedes, o sea, con mucho cariño, en serio, muchas gracias, muchas gracias. Y gracias a Dios también, gracias a Dios. Bien Demis, contento Demis Reyes. Demis Reyes. ¿Ustedes han seguido llegándome ahí? Aroba Hotmate.com. 500 mil me llegaron ahí. 500, y lo responde, y tú bien, ¿tás contenta aquí? Sí, pero igual me gustaría estar ahí. ¿Y a usted también? Sí, lo he pasado bien, pero allá está entretenido también. Vámonos para allá. Vamos.